Y para ti mi Capricornio, el caprichudo, el tenaz, el que luego a veces está aburrido de tanta monotonía Rompe la monotonía, no vayas de tu casa al trabajo y trabajo a tu casa Ya vete a echarte unos trapegues para que aflojes mi Capricornio Andas así como muy, como muy estresadito, muy cuadradito Te vas a envolver de un viaje maravilloso, planea estas vacaciones, ya empezó el carnaval Suelta las plumas, suelta las emociones, suéltate todo para que te puedas ir de viaje pronto, pronto, pronto A cubrir otros planes y otros universos Para ti mi Capricornio, ¡a viajar Capricornio!